El panista Jorge Aguilar Chedragui pidió no mediatizar las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo al ejercicio 2012 de la actual administración y en la que hay señalamientos hacia los manejos de la Secretaría de Salud mientras él estuvo al frente. En entrevista tras participar en la conmemoración del Día de la Bandera en el Congreso del Estado, el diputado local aseguró que en tiempo y forma ya se entregó la información que fue requerida por dicho órgano de fiscalización para su aclaración. Subrayó que en los primeros años de gobierno de Rafael Moreno Valle ha habido amanses significativos en distintos rubros, entre estos el de salud, tanto en infraestructura como en servicios. Aguilar Chedragui insistió en que se atenderá el tema jurídico, legal y administrativo que resulte de este ante las instancias correspondientes. Además, descartó que durante las comparecencias tenga que responder por dichas observaciones si los legisladores retoman el asunto. Del país, en todos lados, se ve lo mismo. Por favor, no mediaticemos algo que es estrictamente jurídico, que es estrictamente legal, que es estrictamente administrativo. Es un tema ordinario, es un tema normal el que haya auditorías, es algo que forma parte del quehacer público, del quehacer administrativo, de las entidades, de los organismos, de las secretarías y es algo precisamente normal el que haya observaciones y en este mismo sentido el que tengan que solventarse. Estamos dentro de los tiempos legales para hacerlo y por supuesto que en este mismo sentido existen todos los argumentos, todos los elementos para aclarar y para solventar puntualmente. Los informes relativos a la solventación de observaciones y debo también de aclarar que el número que dan, este PIA, es incorrecto. Si revisan detenidamente se refiere a miles de pesos, no millones de pesos, pero para efectos prácticos, insistiría, hay elementos suficientes, es parte de un proceso natural de una auditoría al que se realicen observaciones y en ese mismo sentido existen elementos para solventar. Estamos en tiempos legales y vamos a atender puntualmente cada una de ellas, en lo que a mí respecta particularmente y el Estado a través de la Contraloría, el resto de ellas. Para puntual, Karina Fernández.